Paseando por la zona me estoy viendo Con los míos de la música comiendo Le pido a Dios que me ilumine porque sé de dónde vine Que a mi gente quiero subir a lo alto Money on my head yo no cambio La plata no me hace cambiar de bando Me lo merezco por toda la noche llorando Ardo rencor por todo lo que está pasando Money on my head yo no cambio La plata no me hace cambiar de bando Me lo merezco por toda la noche llorando Ardo rencor por todo lo que está pasando En el bloque saben lo que está rondando Que la U es con kilos de music tratando Desde Unity la merca está llegando Tengo estos yonkis que se están descontrolando Tengo para el shooter mi llamada esperando La vuelta la seguimos controlando En par de meses los míos estamos contando Step by step mientras seguimos sumando Swallow like me sigue tragando Adoleo the price sigo gastando Me siento como cordón en Orlando T.O.T. Código macabro bro Kito mantín Family ting Doing this I feel like a king No se habla mucho Say nothing Que se ponga en medio Batman ting Money on my head yo no cambio La plata no me hace cambiar de bando Me lo merezco por toda la noche llorando Guardo rencor por todo lo que está pasando Money on my head yo no cambio La plata no me hace cambiar de bando Me lo merezco por toda la noche llorando Guardo rencor por todo lo que está pasando La música me suena dile West Gang A tu nena si le mola cuando suena West Gang Lealtá lo mío dile dile West Gang Yo sigo siendo el mismo siempre he sido West Gang Ok Nunca he sido doble cara porque tiene más que tú Ya te pone mala cara ¿Por qué? ¿Por qué no gastas lo que ganas? ¿Por qué soy humilde? ¿Por qué quiero pan pa' mi pana? ¿Ok? Que hablen ya de mí Que sigan así Que yo vengo por la banda pero no me ven venir Palestino por lo mío siempre yo voy a morir Gambino para siempre te lo tengo que decir Geto mantín No bebo lín Bajo con el king Fresh and clean Si te sale con el plano cambian el bombín Si vienen los reyes magos se te cambia el ping Money on my head yo no cambio Money on my head yo no cambio Money on ma Money on ma Sigo money on my head yo no cambio Money on my head yo no cambio Money on my head yo no cambio Money on ma Sigo money on my head yo no cambio Money on my head yo no cambio Sigo money on my head yo no cambio Sigo money on my head yo no cambio Money on my head yo no cambio Sigo money on my head yo no cambio ¡Gracias por ver!